Grupo de Oro Presenta La mañana de este miércoles, las oficinas de la Secretaría de Finanzas fueron tomadas por dos grupos de manifestantes. Los inconformes son trabajadores del C4 y de la Secretaría de Salud, los cuales exigen se regularicen sus pagos, saldos de adeudos y uniformes. Hasta el momento no se ha bloqueado la avenida Ventura Puente. Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratín.